Armamos un programa de recuperar algunos departamentos que no se estaban utilizando y que estaban con algunos de los servicios en problema. Tuvimos algunas reuniones con la Secretaría de Coordinación Técnica y solicitamos los trabajos para realizar, para habitar esos departamentos. Bueno, en estos momentos son 10 departamentos en donde se está trabajando en la bañilería los servicios de agua, de gas y electricidad. Luego de estos 10 departamentos, ¿habría otros para intervenir también? Sí, nos estarían quedando poquitos departamentos que no están habitados y que tienen algún problema de servicio. Sabemos que son 104 departamentos, cada departamento es como la casa de uno, siempre tiene algún problemita de algún servicio, humedad o problemas de electricidad. Entonces, con coordinación técnica, generalmente se realiza un trabajo de mantenimiento bastante importante. Por último, profesor, además de las refacciones de estos departamentos, ¿están pensando en alguna otra obra para la zona de las residencias? Mira, uno de los pedidos que los chicos nos hicieron siempre fue el Wi-Fi. Y bueno, se instaló, se instalaron 6 antenas para Wi-Fi y bueno, la estructura de la residencia, por suerte lo que es pared y cemento, dificultaba un poquito la llegada de la señal. Y bueno, ahora se está llevando otro sistema y bueno, la idea es que de acá un mes, dos meses más, tengamos la posibilidad de que los chicos cuenten con una señal óptima de Wi-Fi.